Si tu te crees que a la competencia tu pudiste resistir Estas equivocando te confiaste tu de mi Y ahora que yo digo pobrecito de este La da merced Si tu te crees que a la competencia tu pudiste resistir Estas equivocando te confiaste tu de mi Y ahora que yo digo pobrecito de este La da merced Es perrito como una tierra enseñando mi rudeza Mi rima es progresiva y nunca es recensiva Comienzo, no paro, pero sigo engañando Tu te depurado de mi talento, le paso que no te juro Furriando, zapogado y criticando lo que hago Si no dices, el grado me repite los dos lados Soy la nena de la rima la que se equivocaniza Con tu lírica asesina por eso siempre voy a activar Con la fuerza de tu vocal y furria tu reacán Cuidate de mi rima que te pueda hacer temblan Con la fuerza de tu vocal y furria tu reacán Cuidate de mi rima que te pueda hacer temblan Si tu te crees que a la competencia tu pudiste resistir Estas equivocando te confiaste tu de mi Y ahora que yo digo pobrecito de este La da merced Si tu te crees que a la competencia tu pudiste resistir Estas equivocando te confiaste tu de mi Y ahora que yo digo pobrecito de este La da merced Tu no tienes la defensa para poder enfrentar Solo saca la pistola pa' ponerle a disparar Y que tu vas a hacer cuando se acaben las balas Solo irte corriendo para ver quien te alcanza Pobre de ti, no sabes hacer nada No sabes defenderte a la hora y la verdad Después quien te ve con los guardias detrás Se contestó que se ata por donde los que van Y dices tanto que se quilla Tanto que se agita Y se ha corriendo como una misma nenita No sabes lo que es eso No sabes donde ha llegado No sabes que te encuentras en la casa y encerrado No tengo que preocuparme Ya yo estoy en la cima Tirando la melaza que le gusta a la audiencia Que sigo yo bailando Y sigo demostrando Tu sabes que esta baby que es la casa te siento Si tu te crees que a la competencia tu pudiste resistir Estas equivocando te confiaste tu de mi Y ahora que yo digo pobrecito de este La da merced Y ahora que yo digo pobrecito de este